Vamos a hablar un poquitito de lo que es esta temporada del fútbol infantil. Arrancó todo, fútbol infantil, o sea, arrancó, ya estamos en plena temporada. El fútbol mayor también de la liga, con poco ruido arrancó, con poco ruido. Sí, vamos a ir de menor a mayor. Y tengo a Daniel Cuello, Pimienta, que está acá, que es coordinador de las categorías infantiles de River. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Muy buenas tardes, Gustavo, y a todos los bienes. Buen día. Buen día, buen día. Muy temprano es hoy. Después le graba todo acá y le saca para fin de año los bloopers. Bueno, Daniel, cada año es un desafío nuevo, ¿no? El fútbol infantil. Sí, sí, una responsabilidad más que... Una responsabilidad. He leído por allí que hay más de 160 chicos, que es un número importantísimo. Sí, en realidad tenemos 154 ahí. Hay un número bastante... Importante. Importante. En donde el objetivo nuestro es mantenerlo. Obviamente, si se puede incrementar... Mejor. ...es lo ideal. Pero la idea siempre es de que los que entran tratemos de hacer lo posible para que se incursionen en lo que es el deporte, ¿no? Claro. Importante. Lo más importante es que no estén en la calle. Sí, es la meta del proyecto de la Escuela de Fútbol, lo que se planteó el año pasado a principio de año. En donde, bueno, en gran parte hemos logrado varias cosas de lo que nos hemos propuesto, en conjunto con la subcomisión y, bueno, con todos los profes y ayudantes que colaboran día a día. Más los papás que hacen un esfuerzo bárbaro todos los sábados, los domingos. Claro. Cuando uno diagrama un partido amistoso, vamos, nunca hemos tenido ningún inconveniente y eso, el apoyo ese hace que los chicos puedan seguir participando, los chicos se motivan a través de la participación y, bueno, eso es un gran mérito también de la familia que acompaña. Seguro. Ahora, del fútbol infantil de River, bueno, quién más, quién menos, siempre se ha trabajado bien y yo no sé si en todos lados se trabaja como acá, ¿no? Bueno, ¿tienen todas las categorías? Mira, este año la única categoría que nos va a faltar va a ser la categoría 2004, pero por una cuestión de que, bueno, no hay cantidad de chicos. No hay cantidad de chicos. Y el año pasado teníamos quinta división y saltábamos a categoría 2005, lo que era en cancha grande. Sí. Este año la idea es incrementar más categorías por el hecho de que, bueno, los chicos están participando de los entrenamientos, entonces nos vamos a animar este año. Nos va a faltar una sola categoría porque en cancha chica vamos a armar 2007, 2008, 2009, 2010, que son las que pide la liga. Y tenemos 2011, que ya el año pasado la hemos presentado, más 2012, que mañana justamente ya vamos a empezar a hacerlo jugar en un amistoso con Mitre acá del local. Bien. ¿Cuál es la edad ideal para que el chico comience? Sí. Mira, lo ideal sería que estando en primer y segundo grado, más tardar de eso, sería lo ideal que se sume en esa edad. Claro. Antes, si se suma de muy chiquito, también es bueno. Lo que yo siempre le digo a los papás es que le tienen que tener paciencia, porque los chicos que van, que a lo mejor por el momento no les gusta, o vemos que se adaptan fácilmente y después de un rompe y rasgue no quieran seguir, eso a veces es muy normal por la edad de los chicos. Claro. Y con respecto a lo que es futbolísticamente o el ejercicio de coordinación, que nosotros hacemos mucho hincapié en eso, ya el chico antes de los ocho años tendría que estar haciendo la actividad deportiva. Tenemos la ventaja que todos los chicos que han empezado de más grande han hecho deporte o han incursionado su carrera deportiva en otras actividades, entonces eso facilita a la hora de nosotros sumarlo al plantel de que estén a la altura de los otros nenes, ¿no? Bien. ¿Cuándo te hiciste cargo, Daniel? Nosotros nos hicimos cargo a principio del año pasado y ahora empezamos a mitad de febrero. Y tuviste que resignar un trabajo en Montevoy, no digo resignar, o sea, privó tu pueblo, privó River. Sí, sí, pero sí, la idea de la salida de Matienzo fue más de todo personal por el hecho de tener un nuevo integrante en la familia y bueno, a mitad de año ya, cuando nace mi segundo hijo, se me iba a complicar mucho el viajar de noche y bueno. No te querían dejar ir, yo tengo ahí amigos en Montevoy. Sí, porque la idea era, bueno, uno estaba cómodo, un club que uno, como se lo dije ahí a la gente, uno soñó toda la vida con estar, que cuando estás tenés que ir no es lo ideal. Arrepentidísimo siempre, se lo hice saber el otro día al presidente y a Aníbal, que es el que me llevó, pero tranquilo, por el hecho de la situación, digamos, por el motivo, creo que era justo el no tener que ir. Pero bueno, a futuro, como dijeron, viste, uno nunca sabe si uno tiene que volver y bueno. Estás muy conforme con tu trabajo, yo tengo amigos, trabajé varios años en la radio ahí, muy conforme. Eso es lo importante, te vas por la puerta grande. Sí, 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 gracias a Dios salieron las cosas dentro de todo bien, en algunas cosas obviamente uno tiene que seguir mejorando como todo. Lo bueno es dejar más que una imagen, unos amigos, muchos conocidos que uno a lo mejor no los tenía o los veía antes en la cancha y la verdad que me llevé una impresión muy buena del club. Pero bueno, ahora estamos enfocados en esto, en lo que es infantiles y bueno. Volviendo al fútbol infantil, ¿cuál es el itinerario de trabajo? Es decir, por ahí, bueno, los chicos que están saben, pero algún chico que no se ha anotado, algún padre que lo quiere llevar, dice, ¿cómo será este maravilloso mundo del deporte que saca a los chicos de la calle y de algunas adicciones que los va formando en la vida? Exactamente. ¿Cómo es el itinerario de trabajo? Bueno, mira, nosotros trabajamos lunes, martes, jueves y viernes, damos descanso los miércoles, hacemos un parate los miércoles para todas las categorías. Arrancamos los días lunes con todos los chicos que van a primer grado, de primer grado a sexto grado, tienen de 18 horas a 19, 15, los cuatro días, lunes, martes, jueves y viernes. Y también los de jardín, salita de 3, 4 y 5, que empezamos esta semana, que son los días martes y jueves por el momento, hasta que se adapten, más de todo lo más chiquitito, tienen de 17, 15 a 18 horas, martes y jueves. Próximamente se les va a incorporar los días viernes. Y los chicos grandes que ya van al secundario, que es de categoría 2006 en adelante, los chicos tienen entrenamiento de 19 horas a 20, 30 aproximadamente. También todos esos días, excepto el miércoles. Excepto el miércoles nadie. El miércoles nadie. Después, bueno, tenemos ahí en el cuerpo técnico algunas modificaciones, que han surgido por diferentes motivos, algunos chicos por diferentes motivos de trabajo, que se les complica y bueno, hemos sumado al cuerpo técnico dos chicas que son profes, que hacen la parte de coordinación y preparación física de los chicos, todo lo que es cancha chica, que es Marianela Petrini y Camila Batistón, que trabajan, si vieron los días, Camila trabaja lunes y viernes y Marianela trabaja martes y jueves. Y bueno, es como para darle un poquito más de contención a los chicos y trabajar un profe específico en esa parte. Y se sumó al cuerpo técnico, Pablo Atala, que ya el año pasado con nosotros colaboraba los días domingos, cuando podía, que Joan lunes. Bueno, este año ya se sumó, ya ha dirigido sus primeros partidos el día sábado pasado, no el que pasó, sino el anterior, que fuimos a Mitre, conociendo a los chicos. Y bueno, la verdad que para nosotros sumar en el cuerpo técnico a José Rodín y a Pablo, que es un chico con mucha experiencia, yo y José que estamos a cargo de esto, para nosotros es muy importante. Sí, buenísimo. Después obviamente siguen Lisandro Oviedo, Damián Fernández, José Villarruel, Gianfranco Chechi, siguen con nosotros en el cuerpo técnico, más Luchi Batistón, que es el encargado, y Adrián Rivero, que son los encargados los sábados, de dar una mano con el tema del transporte del agua, las botellitas, que no les falte nada a los chicos. Y la verdad que bueno, estamos muy enchufados ahora. Veo que la subcomisión está tirando para adelante, siempre pensando en los chicos. La semana pasada hemos culminado el Babi Fútbol, donde para nosotros fue muy bueno por la participación de los chicos. Y la idea que bueno, es tratar de hacer cosas para que el chico pueda estar en actividad. Exactamente. Y ¿cómo andamos acá en Inriviso? Estoy hablando de un amigo de otra localidad. Dice que hay que enseñar a los chicos a jugar y a los padres a estar del otro lado del alambrado. ¿Hay algún padre que hace renegar todavía? No, no, vos sabés que nosotros desde el primer día, ya cuando estábamos en la Escolita Maracaná, hemos hablado y las veces que ha surgido algún tema que algún papá ha hablado de más con su hijo o algo, nosotros somos los profes, los encargados de buena manera, explicarles de que no y que bueno, lo han entendido. Entonces la idea es que el chico vaya, que el papá mire, observe y cualquier duda, consulta, nosotros estamos abiertos a escuchar a los papás continuamente porque es la idea de hacerlo entre todos esto. Claro, pero no le hace bien al chico esto en serio, que el padre le grite atrás del alambrado no le hace bien. Sí, pero últimamente creo que River en ese sentido, digo en ese sentido porque me comparo con los otros clubes, creo que los papás del club River hoy en día estamos muy muy bien, hemos escuchado y se ve en otros lados cosas... Sí, hasta peleas. Peleas, cosas que no son normales a lo mejor, digamos, pasan pero no deberían ser normales. Es demasiado apasionado. Exactamente. Y nosotros hemos tenido una conducta dentro de todos los padres, te diría que excelente, y eso a veces hace que nosotros podamos seguir avanzando, ¿no? Bien, fútbol infantil, como decíamos, siempre se apostó por más, este año viene muy bien. Bien, yo a todos les hago las mismas preguntas cuando hago este tipo de notas. ¿Por qué cuesta tanto, si el fútbol infantil es exitoso, hay buen material humano, cuesta después el salto a la primera, cuando tengas que hacer el salto a la primera división? ¿Qué tema ese, no? Hay muchos factores. Sí, sí, obviamente. Yo acá, al no estar por varios años, no te podría decir algo concreto de lo que pueda pasar. Sí, a lo mejor tengo mis opiniones personales que, bueno, no... Buenísimo, buenísimo el trabajo que están haciendo. Mirá, tengo saludos. Un saludo a Pimientita de la banda de Vic. ¿Quién será? Vic. Bueno. Bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen, gracias por tener a nuestros chicos practicando deporte. Muy buen trabajo se está haciendo, fútbol infantil. Hay que darle para adelante. Confiamos en esta nueva gestión, dice Gustavo, el salto a la primera, este año se va a dar porque estos chicos tienen las pilas bien puestas. Bueno, muchas felicitaciones, ¿eh? Bueno. Para todos. Así que vos estás coordinando con quién? Con José Rodini. José Rodini. En realidad, Gustavo, nosotros cuando yo armo los grupos, trato de que todos participemos de la misma manera. A lo mejor los papás, o todos los papás, la subcomisión, me tienen a mí como que fuese el encargado del fútbol, pero acá lo hacemos en grupo. Nosotros lo hacemos, cada decisión que se toma es consultada, se habla, hay muchas ideas y cuestiones que lo hacen los chicos. Entonces, los chicos, los profes, me refiero, la subcomisión. Entonces, esto lo hacemos entre todos. No es que uno mejor vino a hablar o en la cancha o los papás tienen contacto conmigo por el hecho de los grupos. Soy el que da las informaciones. Pero esto acá hay un grupo de gente que está detrás de esto, que está continuamente trabajando con los chicos. Y bueno, eso es lo importante. Y mañana, mañana quería invitar a toda la comunidad, mañana vamos a jugar un amistoso con Mitre de local a partir de las 16 horas, con todas las categorías, con entrada libre y gratuita, va a haber servicio bufet. Así que el que quiera llevarse la reposera y a ver al sobrino, al nieto, a los hijos, bienvenido sea. Lo esperamos a partir de las 16 en el predio del club. Bien, acá me llegó un mensaje, llegó tarde a la nota. Dice, este año se incorporó tres profes mujeres. Sí, ya lo dijo. Dos. Ya lo dijo, lo dijo. Felicitaciones, muchos mensajes, felicitaciones. El otro, Daniel, ya que estás acá, vamos a aprovecharte, vamos a preguntarle todo. La logística, digo, porque es costoso, no solamente ir a jugar el sábado, el entrenamiento en la semana, la indumentaria, todo ese tipo de cosas, se van arreglando, se colabora siempre. Sí, mira, nosotros el año pasado dentro del proyecto tuvimos la suerte de que junto con la subcomisión nos pusimos en campaña para conseguir toda la caída de indumentaria para jugar los días sábados, en donde hemos conseguido sponsor, en donde su propaganda no iba en la camiseta, nos entendieron el motivo del por qué queríamos hacerlo. Conseguimos cinco juegos de camisetas, todas iguales, de diferentes talles, para tener en todas las categorías que se juegan los días sábados, más los conjuntos completos que ya teníamos el año anterior. Y se implementó el tema de que el chico entre y salga del club medianamente todos vestidos iguales, que es con el tema de una sudadera que se le llama, que es como una remera sin manga, o una tipo pechera. Y bueno, la idea es de que el chico entre y salga del club identificando lo que es el fútbol infantil. Y bueno, lo estamos logrando, hemos conseguido 200 sudaderas, las hemos entregado. Y la verdad que da orgullo ver a los chicos cuando llegan, todos juntos, todos del mismo color. Bueno, eso es un trabajo que se hizo el año pasado y bueno, ahora es tratar de continuarlo y mantenerlo. Y en cuanto al tema del transporte y el viaje, como te dije antes, mientras los papás apoyen a su hijo, nunca va a haber un problema con el tema del transporte, porque el día que no puede ir un papá va el otro. Los que no tienen vehículos siempre tratamos de acomodarlo con los profes. Yo tengo en el cuerpo técnico siete, ocho profes que a lo mejor disponemos de los vehículos para ir los fines de semana a jugar, más la subcomisión. Y llegado el caso, cuando falta algún vehículo, la subcomisión trata de poner una combi. Tenemos el gran apoyo del municipio, en donde el año pasado nos brindó continuamente el apoyo con el tema del transporte, con la combi, que para nosotros es una solución, digamos. Y algún día, si no puede estar por alguna actividad extra que tenga que hacer, porque obviamente no es solamente el fútbol infantil que la pide, sino que son varias instituciones, se hace cargo la subcomisión. Ya sea pagando una traffic, algún remis, bueno. El año pasado no hemos tenido grandes inconvenientes. Hemos estado llevando a lugares casi 80 chicos. Fuimos a Sporting el año pasado con 82 chicos. Y bueno, me parece que es un número que si tenés que poner un vehículo, por la cantidad que es, no es nada, digamos. Claro, justo te iba a preguntar eso. ¿Normalmente qué cantidad de chicos se mueven? Porque hay otros clubes que no tienen todas las categorías. Claro, acá nosotros, si vamos con todas las categorías, Caso Sporting, Corralense, Juventud de New Yorkton, estamos manejando un total de entre 75 y 90 chicos para ir a jugar. Y lo hemos hecho todo el año pasado con los papás. Claro. Los días domingos, nosotros cuando vamos a los torneos, yo apuesto a llevar a todas las categorías a la mayor cantidad posible, porque es muy poca la edad que tienen los chicos para jugar todos los domingos. Y después, cuando el chico pasa a cancha grande, no juega los domingos, juega solamente los sábados. Claro. Entonces, si nos pasa como este año, que era 2005, va a jugar cinco partidos nada más en un torneo. Porque hay seis categorías. Son muy pocos partidos. Entonces, yo apuesto que los chicos cuando son chiquitos, jueguen, se diviertan, participan de distintos torneos. Y bueno, el año pasado también, hemos ido con 60, 50 chicos los domingos y han apoyado a los papás. Bien, Daniel. ¿Algo más que quieras? No, no. Invitarlos para mañana. Sí. Y agradecerle a todos los papás que colaboran, a la subcomisión que está haciendo un esfuerzo bárbaro. Y obviamente al grupo de profes que verdaderamente apoyan continuamente y dan fuerza para que nosotros sigamos continuamente adelante. Bien. Seguramente hay algún chico que tiene ganas de ir y no se ha decidido. Y los papis, mensajes para esos papis, que los lleven, que vayan, que pregunten. La idea es que durante todo el año, los chicos, las puertas del club van a estar abiertas. Para el chico que a lo mejor por X motivo dejó en época de invierno o ahora está haciendo otra actividad, los chicos tienen la libertad de ir cuando quieran. Obviamente después, una vez que están ahí, tratamos, como dije antes, de que el chico se quede. Lo que sí hacemos, que ya esta semana me he puesto en contacto con el profe de tenis del club más fuerte, en donde le damos la libertad que el chico haga otro deporte con total libertad. Y los días que tengan que ir a la otra actividad, que vaya, que lo haga normalmente. Y de última, si al fútbol tiene que ir una sola vez o dos, le damos esa libertad para que el chico no pierda lo que le gusta. O sea, sea el tenis, el fútbol o el básquet, le damos esa libertad. Siempre y cuando haga las dos cosas, ¿no? A lo mejor, ¿viste? Para que no sea cosa que diga, estoy entrenando en otro lado y a lo mejor el chico no lo use como excusa. Así que de ese lado también estamos en contacto con el profe, con Fonchi en este caso, como para que los chicos sigan entrenando. Bien, ya viene la guerra de egos. Dice Preguntales, ¿quién es la mejor colaboradora que tiene? Deben ser varias, deben ser varias. Bueno, muchas felicitaciones por el laburo. Gracias, Dani. No, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, los invitamos a todos nuevamente, mañana a partir de las 16 horas, con entrada libre y gratuita, con el mirado servicio bufé del club y para que vayan a ver a los chicos. Bien, gracias, gracias, gracias. Seguimos en la mañana de la radio.